Xochitl Galvez acusa a Mario Delgado de Huachicol. Este domingo, durante el último debate, la candidata a la presidencia de Xochitl Galvez acusó al dirigente del partido Morena de ser investigado en Estados Unidos por presuntas actividades relacionadas al comercio ilegal de combustible. La candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México igualmente lo vinculó con personajes como Sergio Carmona, conocido como el rey del Huachicol, con quien, alegó, metía gasolina de Estados Unidos a México sin pagar impuestos en el 2019. Al mismo tiempo que, concordando con una investigación de código magenta, financió campañas locales del partido Morena a través del tráfico de combustible en complicidad con las aduanas. Por lo tanto, Mario Delgado en NMAS negó las acusaciones en su contra a pesar de que Guadalupe Acosta Naranjo lo increpó y le pidió responder si alguna vez usó el avión de Carmona. Finalmente, este lunes, López Obrador, en su conferencia, calificó de calumnia la información expuesta, pero también llamó a Delgado Carrillo a resolver todas estas acusaciones. ¿Y tú? ¿Crees que haya consecuencias para el funcionario? Dinos en los comentarios y síguenos para más contenido.